Hey, hey, hey RR, that's RR Eso es, eso es, eso es , eso es , eso es, eso es, eso es, es Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es Ey, ey, ay, ay, ay Mami, eso no es nabén pa' acá Pa' los curo pa' acá atrapado Dilele tu manio que tú viste mía Eso no es nabén pa' acá, pa' los curo pa' acá atrapado Ey, peso no es no-no, eso no es no no-no. No, no, eso no es no no-no, eso no es no no-no esto no es nada, no no, eso no es nada, no-no, ay pa' 92. Dile a tu marido que tuviste a mi apado. Dile a tu marido que tuviste a mi apado. Ay, ay pa' 92. Firo a tu marido, que tu fuiste a mi a ver, cámbiate de baño que tú piste a allá atrás atrassi. Esperando a tu marido mi coñettante 후보, Ey, 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 ey Eso es, eso es, eso es, eso es Ayy, ey, ey Ey, 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 ey Ey, tú no, tú, 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 tú Mami, tú no sabes que la vida conmigo es un cincón Eso es, eso es, eso es, eso es Ayy, ey, ey, ey Tú que eres una tigra con los pizzele a una Nada más te me jilva de que estaba con tu marido Ay, no, es verdad, él no es mío Pero nunca me ha faltado Por eso es que la entregué el rola Y yo no te lo, no te lo, no es nada Ven pa' acá, pa' lo oscuro Dile a tu marijo que tu fuiste a mí la Esa no es nada ven pa' acá, pa' locuro pa' está atrapado Dile a tu marío que tu fuiste a mí la » Ay, Donati, ti, 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 I, R Yo soy una sosobra, yo te dije Amarrense los cordones que se caen, que se caen Amarrense los cordones que se caen, 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 caen